FM 89.1 Radio Universidad Para hablar de todo esto estamos ya en comunicación con el entrenador del Deportivo La Ferrere, con Mario Finaroli, que gentilmente nos atiende. ¿Cómo estás Mario? Gastón te saluda, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, está bien. Buenas tardes, todavía no terminó de oscurecer, es cierto. Bueno, Mario, un poquito queríamos charlar de lo que vas viendo dentro del club, ¿no? En los pocos días que llevas. Y bueno, lo que pudiste también llevar adelante ayer en el partido, ¿no? Creo que fue el primer partido, podemos decir que sí, pudiste prepararlo. Porque el anterior, hacía un par de días que estabas, una práctica y bueno, lo poco que pudiste lo armaste con el flaco Chamorro. Pero ayer ya es otra cosa, de hecho ayer estuviste en la cancha, aunque no todo el partido, después me vas a contar eso. Pero queríamos saber eso, ¿no? ¿Cómo viste al equipo? ¿Si te gustó el funcionamiento? ¿Si todavía dista mucho de lo que vos querés para el equipo? Sí, indudable que falta un montón. No, 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 todavía no tenemos un trabajo, todavía no tenemos una manera de jugar, una forma, que eso te lo van dando las prácticas y la competencia, ¿no? Pero bueno, no tenemos tanto tiempo tampoco, gracias a Dios tenemos estos 10 días ahora para juntarnos y seguir platicando, seguir haciendo fútbol, que es lo que no hace falta, ¿no? El de ayer yo decía era tal vez el mejor entrenamiento, ¿no? El partido de ayer, el mejor ensayo, ¿no? Contra un rival que inclusive podés enfrentártelo después ahora en el reducido, que está a tu nivel, digamos, la mejor medida pudo haber sido, ¿no? Un partido de esa naturaleza. Sí, pero encima no te jugás nada, ¿viste? Entonces, el arbitraje malísimo, se juntaron un montón de cosas como para que salga un partido feo, pero cumplimos, no se perdió y ya estamos, seguimos platicando, o sea, ahora me dijiste vos recién que van a quedar como 10 días recién para el partido. El 23 sería el partido de cuarto de final, después de que se defina este domingo el orden de todos los equipos, ¿no? Que nos tocaría Argentino Merlo o... O la Madrid. O la Madrid. Sí, uno de esos dos rivales, sí. Sí, así que seguiremos platicando hasta el sábado y le daremos a domingo libre a los jugadores y volveremos el lunes. Claro. Bueno, se vio, por ejemplo, ayer, que tomaste algunas decisiones, es normal. Obviamente, decidiste, por ejemplo, mandar a la cancha jugadores que no venían jugando, como Failace y como Bravo. La verdad que jugaron bien los dos. Vos lo notaste en los entrenamientos, son jugadores que te gustan a vos por sus características y por eso dijiste, quiero verlos en el partido. ¿Cómo fue que, digamos, tomaste esa decisión? Y bueno, si realmente te terminaron convenciendo, ¿no? Porque creo que rindieron los dos, ¿no? Sí, creo que rindieron los dos, sí. Hoy también hicimos una práctica con los chicos inferiores para ir conociendo todo lo que tenemos, ¿no? Failace cumplió en las dos posiciones, porque jugó un tiempo de delantero y el otro tipo jugó de mediocampita por afuera y hizo bastante bien. Pero ahí me parece, me parece, que se perdió un poquito. O sea, cumplió seguramente con lo que le pediste, pero creo que bajó, o sea, fue mucho más gravitante jugando de punta, me pareció. Sí, lo que pasa también tenía Clemente delante de él, la idea era que lo vaya a buscar a Clemente, pero bueno, le llegó un poco la pelota. Y el otro chiquito también, hizo un buen partido. Y bueno, nos vamos conociendo, ellos me van conociendo a mí, yo a los jugadores. Entonces, esperemos que nos terminemos de conocer pronto y podamos armar un buen... Primero tenemos un buen grupo, sin grupo nunca vas a tener un equipo de fútbol. Y creo que tenemos a los jugadores como para pelear, después veremos hasta dónde llegamos. Otra de las cosas que noté ya del partido de ayer, que a lo mejor no se estaba viendo tanto últimamente, que fue a los centrales muy adelantados, o adelantados casi hasta la mitad de la cancha, ¿no? Orellana y Barrial, tratando de anticipar, ¿no? Y eso hace que el equipo también adelante sus líneas. Esto también fue algo que vos pedís, es algo que a vos te gusta. La idea es tener un equipo corto, ¿no? La posición en la cancha te la marca el número 5. Según donde juega el número 5, donde vos te parás para jugar el partido. Si el número 5 se juega adelantado, vas a tener al equipo contrario arrinconado, y si lo tenés cerca de tu área, porque te lo estás pasando mal. La idea es esa, jugar en 40, 50 metros, y en lo posible de la mitad de la cancha para adelante, ¿no? Pero bueno, también está el otro que hace lo suyo. Te quiero preguntar por el Dibu Villalba, porque vos sabés que antes de que llegaras, ¿no? Con el técnico anterior inclusive, no venías jugando tanto, y muchos hinchas decían, ¿por qué no juega Villalba? Fue el goleador del último torneo, hizo 13 goles. ¿Qué pasa con el Dibu? Bueno, nosotros preguntábamos, nos decían que había tenido una lesión muscular y por eso no jugaba al principio. Después él mismo nos dijo que ya estaba recuperado hacía rato, que no jugaba por una decisión del técnico. Ayer fue al banco y tampoco entró. ¿Está un poquito más relegado el Dibu, a lo mejor, en tu consideración? No, no, no hay nadie relegado. Acá juega, lo que pasa es que no los conozco. Respeté a los que venían jugando el primer partido, respeté a los que estaban jugando. Por ahí se dio algún cambio porque me pareció atinente, pero todavía no los conozco y no tengo relegado a nadie. Y si empezar relegando jugadores a la primera fecha, seguramente te va a ir muy mal. O sea que todos tienen las mismas chances con vos. Sí, seguro, sí. Esto para todo igual. Los entrenamientos y los partidos. Después ellos mismos se ganan las camisetas, se ponen y se sacan. Yo trato de poner lo mejor dentro de la cancha. Es fútbol. Tampoco, no es tanto misterio. En definitiva terminan jugando lo mejor, ¿no? Seguro. ¿Cómo crees que puede darse ahora esto que es a suerte o verdad? Ha jugado ya este tipo de torneos reducidos. No sé si de estas características te había tocado de un solo partido cancha neutral o de más ida y vuelta. Pero digo, se sabe que es también tener una buena tarde, ¿no? Más allá de lo que puedan preparar. Estar inspirados a tarde, no cometer errores, ser contundente. Porque, bueno, son 90 minutos, ¿no? Y si estás bien, seguís. Y si la cosa no va, te quedás afuera. Sí, sí. Vas a los penales, por ahí andás torcido con los penales. Pero, bueno, tuve varias de estas. Algunas las gané y otras no. Yo pienso que estos torneos lo ganan que están mejor de la cabeza. Si llegamos a pasar la primera, me gustaría concentrar. Quedar concentrado después del primer partido. Y yo eso después lo voy a hablar con el presidente. Para tenerlo más cerquita, que descansen mejor. O sea, concentrar después del partido. Sí, sí, te entiendo. Porque, aparte, la semifinal va a ser tres días después. Claro, quedarnos todos juntos. Y, bueno, es como te digo. Yo jugué varias y dirigí varias. Y la mayoría de las veces, la gana es que está mejor del bocho. Es cierto, es cierto. Y que se agranda. Claro, pasar la primera ya estás agrandado y no querés que te voltees. Claro. Bueno, este tiene la particularidad que se va a jugar en cancha neutral y que es en público. Entonces, digo, por ese lado también me parece que, como decís vos, el que mejor llegue, desde lo anímico, pero también lo futbolístico. Creo que pesa más ahora. Porque al no tener público, al no poder especular tampoco con que hay un ida y vuelta, e inclusive que se va a jugar en una cancha que no es de ninguno de los dos equipos, también me parece que lo técnico va a tener su influencia. Yo creo que sí, en definitiva. O sea, lo va a ganar el que esté mejor de la cabeza, pero también el que juegue algo, ¿no? Seguro. O sea, si no, no. Y yo pienso que va a ser parejo, porque son, por lo que vi en estos primeros partidos, un fútbol duro, donde predominan más lo físico que lo técnico. Y que bueno, que nos tendremos que ir acomodando para lo que queremos y ver hasta dónde nos dejan llegar, ¿no? Claro. Bueno, y yo coincido con esto de la paridad, me parece que van a salir partidos muy parejos, por eso digo, un escenario de penales es posible que se dé en varias instancias. ¿Sos de los que piensan que sirve entrenar los penales? A veces el tema de que haya público cambia bastante, ¿no? No es lo mismo en un partido con gente que sin gente, pero ahora no va a haber gente. De la semana pasada estábamos practicando penales. Aparte, yo jugué el partido ese famoso de Temperley-Atlanta, de los 24 penales. Sí. Y sí, te puedo decir que sí, porque eso sirvió para poner ascenso a la A, ¿no? ¿Jugaste para Temperley? Sí, sí. ¿Jugaste para Temperley? Sí, fue la única... Sí, ese año lo jugué. Él fue el... Sí. Jugaste en los dos, pero ese partido fue para Temperley, claro. Ese partido jugué para Temperley, sí. Mirá, o sea que para vos sí sirve, porque... A ver, entiendo mucho de entrenadores y dicen, no es lo mismo patear penales en un entrenamiento que hacerlo con una cancha llena, con público, además cuando sabés que es importante. Bueno, acá esto segundo va a estar, porque es diferente patear un entrenamiento que cuando sabés que es por pasar una semifinal, una final o lograr el ascenso. Pero vos creés que igual sirve igual entrenarlo eso? Sí, todo sirve entrenar, sí, sí que sirve. Pero bueno, después toque el referito calpito y tenés que patear. Pero sí, seguramente te va a servir si estuviste platicando. Y al arquero también, por supuesto. Claro, seguro. Bueno, hablando de eso, ¿qué gran arquero tiene el Afe, no? Sí, tenemos un buen arquero. Tenemos un buen arquero y tenemos... Tenemos los otros dos, también son buenos arqueros. Ahí no tenemos problema. Creo que son todos zurdos. Ayer lo vi en la entrada en calor, me llamó la atención eso, ¿no? Una curiosidad, me parece que son los tres zurdos. No, no me fijé, no. Igual lo importante de un arquero más que el perfil es que ataje, ¿no? Sí, seguro. Más que con qué pie le pega la pelota, pero bueno. La última, Mario, te quería hacer, es por qué te echó el árbitro ayer. Me dijiste, mal arbitraje, coincido. A mí no me gustó cómo condujo el árbitro del partido. Me parece un poquito sobrador. Pero, ¿por qué fue que te echó? Pero el tipo, o sea, me deja entrar a la cancha porque yo no tengo... Los directivos se habían olvidado de ir a buscar el cartoncito AFA. Entonces fuimos a hablar con el Pito para ver si podía montar a la cancha. No había venido el kinesiólogo, entonces a ver si podíamos entrar yo y Luis. Luis y yo. Bueno, nos dejó entrar con la condición de que no hagamos problemas. Viste. Ahora, después cada vez que hablábamos venía a retar, si fuéramos un chico. No, pero Luis además, antes de empezar, pidió que quedara uno solo. Porque Luis se tuvo que ir. Claro, Luis lo mandó allá adelante. A mí me dijo que no hable. Y bueno, en una se me escapó la tortuga y... Pero no. Nada, es un cómico. Lo del Leiman ayer fue una cosa... El Leiman peor que el Pito. El Pito me echó por... No se sabía por qué me echó. Por reiterados... ¿Reiterados? ¿Qué me dijo? ¿Pedidos? ¿Quéjas? Sí, no sé. Por reiterados, pedidos. No me acuerdo. Pero el Leiman era una cosa. Estaba como vigilándome. Bueno, de terror, la verdad. Pero bueno. Lo que pasa que, claro, no me pueden suspender. Si yo no estoy en la planilla. ¿Me entendés? Entonces, como no me podían suspender, quería que no hable. Dije que es un técnico que no hable. O dirigí bien vos, que es eso que está dentro de la cancha. Pero bueno. Esto está. Bueno, vas a estar entonces en el partido del reducido. No va a haber problema. Pienso que sí. No quiero que me van a suspender, sino firme. Claro. Bueno, entonces te veremos ya cuando se juegue. Veremos qué cancha, porque todavía no se determinó. ¿Qué cancha te gustaría a vos? No, cualquiera. La de Tuzangó está muy buena. La vi por televisión. La de ayer estaba muy buena también. Y la verdad que me sorprenden las canchas de... Mejoraron mucho. De las épocas. Sí, muy buenas. Muy buenas canchas. Así que una que tenga buen piso. Que se pueda jugar. Me da lo mismo. Ahí está. Bueno, Mario, te agradecemos por este rato. Lo mejor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Mario Finaroli, el entrenador del Deportivo de la Ferrere. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.